Si bien nuestra riqueza natural es inmensa, el cambio en el clima nos golpea muy duro. El presidente Santos recibió el gobierno en el año 2010 con una ola invernal muy fuerte, que se prolongó hasta la primera mitad del año 2011. Esa emergencia afectó a más de dos millones de personas, así como a miles de viviendas, a tierras, centros educativos y de salud. El costo realmente de esta calamidad fue muy alto. Y disparó las alertas sobre la necesidad de crear una institución fuerte, encargada de las políticas ambientales del país. Por eso, lo primero que hizo este gobierno fue volver a abrir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que entre otras cosas, se ha encargado de mejorar la red de alertas tempranas que tenemos en el país para que la naturaleza no nos vuelva a coger de sorpresa. Y habilitando, delimitando, conservando los páramos para garantizar el agua de las próximas generaciones. Además, ha hecho que el país se comprometa con la protección de nuestros bosques y de nuestras selvas para evitar que una ola invernal como la que nosotros tuvimos y que azotó al país en el año 2010 y 2011 vuelva a ser una tragedia. Por eso, nosotros modernizamos el IDEAN y su red de alertas tempranas con una inversión muy alta, la más grande que se ha tenido en la historia del país, 52.300 millones de pesos. Pero no basta con las alertas. Es necesario proteger los recursos que ya tenemos, que son muchos. El agua es el bien natural más precioso que hay. Y en Colombia, nosotros tenemos la mitad de los páramos del planeta. Y los páramos son la fábrica de agua del mundo. Por eso, en este gobierno hicimos una tarea que el país tenía pendiente, delimitar estos páramos. Porque eso nos permite controlar las actividades que allí se realizan, sobre todo para protegerlos. Y empezamos delimitando el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander. Ya hemos delimitado 23 páramos. De los 37 sistemas que nosotros tenemos de complejo de páramos en el país, vamos muy avanzados. Y vamos a dejar todos los páramos delimitados en este gobierno. Los 37 complejos de páramos van a quedar completamente delimitados. Esto es una garantía para que tengamos el agua que requieren nuestros hijos y nuestros nietos. Además, duplicamos la cantidad de áreas protegidas en el país. Hoy son 24 millones de hectáreas y en el año 2018 serán 26 millones de hectáreas. Esto es más de la quinta parte de la superficie terrestre del país. Es la combinación del área del departamento de Antioquia, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Amazonas, el departamento de Atlántico y Córdoba. Es un área muy extensa. Esto representa cinco veces el tamaño de un país como Costa Rica. Tenemos la obligación como país de asegurar que nuestro crecimiento no vaya en contravía de nuestra riqueza natural y su sostenibilidad. Por esto, entre otras cosas, cumplimos un papel muy importante y de liderazgo dentro de las negociaciones del Acuerdo de París en el año 2015 para poder frenar los impactos del cambio climático. Y en ese sentido, el mundo debe reducir su producción de gases que afectan la capa de ozono. Y Colombia se ha comprometido como parte de este acuerdo a reducir esta producción de este tipo de gases en una quinta parte para el año 2030. Además, vamos a conservar más de 700 mil hectáreas de bosques naturales en la región del Pacífico. Es un área muy importante, evitando que se generen cerca de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y esto además va a permitir que se tengan ingresos muy importantes para cerca de 10 mil familias que viven en la región del Pacífico. También hemos avanzado en la protección de nuestras selvas con la implementación de programas como Visión Amazonía. Este tipo de programas nos ha permitido reducir a más de la mitad la deforestación en la región de la Amazonía. Y esperamos y tenemos la meta precisa que para el año 2020 vamos a reducir esta deforestación a cero. A lo largo de estos siete años, hemos diseñado toda una serie de medidas que protegen nuestro medio ambiente y sientan las bases para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de estas maravillas de nuestra naturaleza. Porque la tranquilidad y la paz está en nuestra naturaleza. Gracias.